Comenzamos con el fichaje de Roberto Firmino a la Juventus. Según Tutomercado, los bianconeros han presentado una oferta de 23 millones de euros para fichar al delantero de Liverpool. El equipo inglés está valorando la oferta para ver si aceptan o no. Su contrato expira en 11 meses, así que es la última oportunidad de ficharlo. Si consiguen esta transferencia, se olvidarán por completo del español Álvaro Morata. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Según el diario Sport, Juventus tendría un plan B. En caso de que Firmino no termine llegando, se trata de Memphis Depay. Los italianos creen que encajaría en la plantilla y su precio de fichaje sería prácticamente el mismo que el de Firmino. Unos 20 millones de euros con la llegada del Bandos y el Barcelona. Depay no tendrá los minutos deseados, así que la oferta es oficial. Es posible que se termine marchando. Joan Laporta, presidente del Barça, fue preguntado cómo califica este mercado de fichajes para el Barcelona y dijo lo siguiente. Para ponerle un 10 al mercado de fichajes, tienen que salir jugadores que no tienen sitio en el equipo. Con estas palabras, confirma que hay más de un jugador que tiene las puertas abiertas para irse, sobre todo en la delantera, que es la más poblada. Xavi, director técnico del Barcelona, le ha hecho una promesa a César Aspilicueta. El entrenador le prometió que seguirán intentando conseguir su fichaje. Y esta operación es independiente de si llega Condé o no. El capitán del Chelsea temía que Condé pudiera estropear su traspaso, pero no es el caso. Quieren a ambos jugadores y están haciendo un esfuerzo para conseguirlo. El Chelsea solo pide alrededor de 8 millones de euros por sus servicios. Así que es cuestión de tiempo para que lleguen a un acuerdo total. Por otra parte, Xavi le pidió el directivo del Barcelona que hagan un esfuerzo para que Messi regrese al club. Sin embargo, se ve casi imposible para este verano. Y lo más viable es que sea para el próximo año, cuando expire su contrato con el PSG. Messi ha dicho en muchas ocasiones que su corazón está en Barcelona. Y con un buen salario no dudará en volver a casa y posiblemente retirarse ahí mismo. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que se haga su regreso? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. La derrota del Real Madrid ante Barcelona este pasado fin de semana en Las Vegas volvió a despertar las críticas a la plantilla merengue. Sin embargo, no hay gol. El francés no estuvo presente en dicho encuentro y el Madrid no logró marcar. No cabe duda que necesitan fichar un delantero centro que responda cuando Karim no esté. Recordemos que Benzema tiene casi 35 años, así que no puede estar en el 100% de los partidos y menos en un año mundialista. No hay muchas opciones en el mercado. Y según Carlo Ancelotti, no ficharán a nadie más. La Premier League arranca en menos de dos semanas y es poco probable que Cristiano Ronaldo esté en el primer partido del United, que es contra el Brighton. El delantero portugués aún no ha vuelto a los entrenamientos. Su agente, Jorge Méndez, está tratando de encontrarle un nuevo equipo antes de que arranquen las ligas. Atlético de Madrid ha sido el último que fue ofrecido, pero aún no hay nada en concreto. Alexis Sánchez está a un paso del Marsella. El futbolista chileno está viviendo sus últimos días como jugador del Inter de Milán. Alexis Sánchez es petición de Igor Tudor, nuevo entrenador del Marsella. Solo falta esperar que ambos equipos se pongan de acuerdo por el traspaso. Vinicius Junior reveló el consejo que siempre le da Karim Benzema. Siempre me dice que sea valiente. Desde que llegué al club, tienes que tirar para marcar o pasar para asistir. Si no, quédate con el balón. Nuestra conexión ha sido muy buena y hemos podido ganar muchos partidos juntos, aseguró el brasileño. Terminamos con Gary Neville, quien vuelve a criticar al Barcelona. Además, habló sobre el tema de Frankie de Jong. De Jong debería considerar emprender acciones legales contra el Barcelona y todos los jugadores deberían hacerle lo mismo. Un club que gasta fortunas en nuevos jugadores sin pagar a los que tienen bajo contrato su dinero completo es inmoral. FIFPRO debería acabar con las rebajas salariales. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en Instagram, Brandon y un bajo Ambriz. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta muy pronto.